El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Carguen con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, En los libros de la Biblia surge una característica del Dios vivo y verdadero. Es un Dios liberador. Esa es la enseñanza que hoy nos trae la palabra de Dios. Nosotros creemos en un Dios liberador. Hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del Éxodo. Es el encuentro entre Dios y Moisés. Dios le da una misión a Moisés. ¿Qué estaba pasando con los judíos? Estaban siendo esclavizados por los egipcios. Estaban bajo el yugo de la esclavitud. Pero Dios libera a su pueblo y le dice a Moisés que comunique a los judíos que él, Dios, el que es Yahvé, los va a liberar de la esclavitud de los egipcios. Queridos hermanos, el único que nos puede liberar de todo tipo de esclavitud es Dios. Jesús. Y ese Dios se ha hecho hombre, se llama Jesús. Y la verdadera liberación consiste en dejarnos transformar por Jesús. Hoy Jesús nos dice, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo. Porque Jesús nos dice que su yugo es suave y su carga ligera. Queridos hermanos, hay dos tipos de yugo. El yugo del esclavo. Aquello que nos esclaviza. Y sabemos que lo que nos esclaviza es el pecado. Y el yugo de Cristo, que es lo que nos libera. O estamos bajo el yugo del pecado y somos esclavos. O estamos bajo el yugo de Jesucristo y somos libres. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué nos está esclavizando? Todos los santos, queridos hermanos, han sido de verdad libres. Porque han llevado el yugo del pecado y esclavos. Y llevar el yugo de Cristo significa dejar de lado una vida egocéntrica y comenzar a tener una vida cristocéntrica. Ahí está la diferencia. Una persona egocéntrica es una persona esclava de sus pecados. Una persona esclava de sus caprichos. Nosotros no podemos ser egocéntricos. ¿Qué debemos ser? Cristocéntricos. Y si somos cristocéntricos, vamos a preocuparnos de los demás. No vamos a estar esclavizados de nuestro ego. Vamos a dinamitar ese ego que lo tenemos del tamaño de un rascacielos. Y nos vamos a poner al servicio de los demás. Y eso es lo que pasó con San Buenaventura. Hoy estamos celebrando a este santo franciscano. Uno de los grandes teólogos de la iglesia contemporáneo con Santo Tomás de Aquino. San Buenaventura llegó a ser el superior de los franciscanos. Y como superior de los franciscanos, lavaba los platos del convento. Y un día estaba lavando los platos del convento, siendo el superior, y tocaron la puerta del convento. Eran dos enviados del Papa. Un hermano franciscano les abrió las puertas, les preguntó qué deseaban. Y estos dos enviados del Papa le dijeron a ese franciscano, venimos a buscar a Buenaventura. Ha sido nombrado cardenal. Queremos darle la gran noticia. El Papa lo ha nombrado cardenal. Y este hermano franciscano fue a buscar a Buenaventura, que estaba lavando los platos, y le dice, Padre, vienen dos enviados del Papa, lo han nombrado cardenal. Y la Buenaventura respondió, que se espere, estoy lavando los platos, estoy sirviendo a mis hermanos. Para Buenaventura, más importante era el servicio que ser cardenal. Porque él llevó una vida cristocéntrica, no una vida egocéntrica. En eso consiste, queridos hermanos, la verdadera libertad. Para ser libres, nos ha liberado Cristo. Llevemos el yugo de Cristo. Entreguémonos con todas nuestras fuerzas a Cristo, y seremos de verdad libres. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a llevar siempre el yugo de Cristo, a entregarnos totalmente a Cristo, a llevar una vida cristocéntrica. Así seremos de verdad libres. Que así sea. Estamos en la novena, en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Noveno día. María y los apóstoles. Del libro de los hechos de los apóstoles. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. Reflexión. Hoy, en este último día de la novena, contemplamos a la Santísima Virgen María en oración con los apóstoles, momentos previos a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Este pasaje es como una fotografía de la Iglesia. En efecto, la Iglesia es apostólica y mariana. Aprendamos de María a estar siempre en la Iglesia. Amemos a la Iglesia porque viene de Cristo. Es nuestra Madre que nos ha engendrado en la fe y nos enseña siempre la doctrina de Cristo. Que María Santísima, Reina del Carmelo, nos conceda de su Hijo Jesús un gran amor a la Iglesia. En silencio vamos a pedirle a la Virgen del Carmen nuestra intención. Amén. 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 Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla de que el Dios vivo y verdadero es un Dios liberador. Ese Dios que liberó a los judíos de la esclavitud de los egipcios, nos libera también a nosotros en Cristo Jesús. Hoy Jesús nos dice, carguen con mi yugo, mi yugo es suave, mi carga ligera. Jesús trae la verdadera libertad. Tenemos que vivir cristocéntricamente, no egocéntricamente, y seremos de verdad libres. Le pedimos a la Virgen del Carmen todo lo que tenemos en nuestro corazón, especialmente aquellas necesidades más urgentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Ser la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros. Oración para todos los días. Dulce madre del Carmen, tengo mil dificultades. Ayúdame. De los enemigos del alma. Sálvame. En mis desaciertos. Ilumíname. En mis dudas y penas. Concórtame. En mis enfermedades. Fortaléceme. Cuando me desprecien. Anímame. En las tentaciones. Defiéndeme. En horas difíciles. Consuélame. Con tu corazón maternal. Amame. Con tu inmenso poder. Protégeme. Y en tus brazos al expirar. Recibeme. Dulce madre del Carmelo. Sé mi amor y consuelo. Por tu promesa e intercesión, Virgen Madre del Carmen. Dame tu protección. Virgen del Carmen. Ruega por nosotros. Amén.